En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario Hay un 14% que dice que la minería en general debería cerrar e irse. A ellos les vamos a denominar las personas que no están a favor de la minería o antimineros, ¿no? Solo el 14%. En su contraparte, en el otro extremo, encontramos un 36% que considera que deberían abrir más unidades o operaciones mineras. Y miren, y encontramos en el centro un 50%. Uno de cada dos peruanos considera que deberían quedarse las que ya están, pero no abrir más por el momento. ¿Por qué? Porque quieren ver cuál es el desempeño que tienen hoy las operaciones que están vigentes, ¿no? Entonces quieren validar que efectivamente cumplan las características que ellos como sociedad están pidiendo del sector minero, ¿no? Entonces, nos da una puerta de entrada para demostrar que existe una minería que es una minería responsable, ¿no? Que debería demostrar que cumple con los lineamientos y que vive en armonía con la sociedad. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional.